Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. En una semana que estamos celebrando también en toda Latinoamérica, en todo el país especialmente, porque se celebra el respeto a la diversidad cultural. Este tema que realmente es importante porque creo que todos debemos coincidir en que no solo debemos celebrar haber conformado un país con inmigrantes que han venido desde Europa, sino también aquellos que han integrado la nación y que pertenecen a Latinoamérica. Una Latinoamérica que es importante que se reafirme económicamente porque los procesos de integración son cada vez mayores. Esta diversidad cultural y étnica que nos define como un pueblo de pueblos a todas las naciones americanas, latinoamericanas hoy, nos importa particularmente en este caso que queremos mostrarle, en el que la decisión política de dos estados ha generado un gran impacto positivo en el desarrollo del potencial energético de dos pueblos hermanos, Paraguay y Argentina. Y vamos a verlo acá de acuerdo a lo que dice Juan Schmalco, que es el director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. Significa todo lo importante también que es la entidad binacional Yacyretá para la región, nada más de generar energía que hoy es vital para nuestros países, para el desarrollo de nuestros países. ¿En Paraguay cuál es el desafío ahora, Diego? ¿Cuál es la entidad binacional Yacyretá para la región? Nosotros queremos crecer, así como lo había manifestado el presidente de la República, la presidenta Cristina Fernández, es crecer con más Yacyretá. Nosotros somos conscientes y está, es una intención del presidente de su gobierno, es el de llevar adelante todas las obras que permitan repotenciar nuestra hidroeléctrica y otras inclusive que permitan a los dos países convertirse, como de hecho lo son, en productores de energía, más todavía teniendo este recurso tan importante como son los ríos, y en especial en nuestro caso el río Paraná, una energía limpia y renovable. Es un recurso muy preciado en todo el mundo y nosotros lo tenemos, y no podemos desaprovecharlo entonces. Juan Schmalco, decía el gobernador de Itapúa hace algunos días, que en poco tiempo nada más Paraguay va a empezar a demandar más energía. Sí, así mismo. ¿No va a ser el problema? No, no, nosotros creemos que tenemos la oportunidad de no enfrentarnos a ese problema tan rápidamente. El crecimiento exponencial que tiene hoy el consumo en Paraguay, coste que tenemos el problema de que nosotros no tenemos líneas de transmisión que nos permitan darle un mayor uso a nuestra energía, sin embargo, se están llevando a cabo las mismas y es también un proyecto de este gobierno culminar y construir todas las líneas que puedan hacer de que Paraguay ocupe la energía, pero aún así, si nosotros no hacemos más horas energéticas en poco tiempo, le estima que en 10 años si no es menos, vamos a tener un problema energético importante también. La posibilidad de más turbinas sobre el brazo de Añacuá, ¿cómo ven ustedes? Entonces, nosotros estamos dispuestos a construir o turbinar las aguas que hoy pasan prácticamente gratis por el brazo de Añacuá, manteniendo por supuesto los parámetros ecológicos que son necesarios y no afectando el modelo o el proyecto inicial y original de la presa y por supuesto también el de maquinizar también la central hidroeléctrica, que está previsto para ello y esperemos que podamos hacerlo en poco tiempo. En manejo de datos, ¿qué cantidad de turbina están funcionando hoy dentro de brazo de Añacuá? Nosotros tenemos prácticamente en forma constante 18 funcionando, las demás están en reparación, hay un proyecto, perdón, un proceso de reparación de las turbinas que va a llegar bastante tiempo por cierto, pero eso justamente es lo que se pretende suplir con la maquinización de la presa principal, como así también del brazo de Añacuá. Hoy estamos perdiendo bastante potencia, pero tenemos la oportunidad, insisto, de poder hacer frente a eso con nuevas construcciones y posteriormente cuando se reparen todas las turbinas tener una presa que realmente sea también, más allá de la energía que produzca, generadora de desarrollo de ambos países. Es muy importante lo que decía Juan Esmalco, Fanny, porque está diciéndolo en el contexto en que la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, estaba inaugurando hace poco menos de 10 días las 1.300 obras del plan de terminación de Yacirita que se hicieron en ambas márgenes de Río Paraná. Pero como decía Juan Esmalco, todavía quedan obras por realizar, entre ellas la puesta de tres, el equipamiento con tres turbinas adicionales en el cuerpo central de la central hidroeléctrica de Yacirita, en el cuerpo principal, y otras cinco turbinas allí en el brazo de Añacuá donde el agua pasa sin generar energía todavía. Y por eso esto era tan importante lo que remarcaba el director paraguayo en la entidad binacional que faltan más obras para realizar. Pero además le da otro contexto porque piensa él que potenciando esta región, dándole más energía, se va a poder conseguir un mejor bienestar económico para los paraguayos. Ustedes saben que el presidente paraguayo cuando vino a la Argentina dijo que no quiere seguir exportando pobres y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque allí hay un conglomerado que con el turismo mismo podría ser una potencia. Lo escuchamos a Esmalco. Aún faltan obras importantes por culminar, otras por llevar adelante, por empezar, pero creo que en general hay un avance significativo ya que supera el 90% en la culminación de las obras complementarias. Las obras civiles están culminadas y hoy lo que tenemos que hacer es nuevas obras. Desde Misiones se ve el polo de desarrollo, encarnación, posada, catedralia, garupada, digamos, incluyendo más localidades misioneras. ¿Usted cómo lo ve? ¿Lo ven viable también del lado paraguayo? Bueno, nosotros tenemos otras formaciones importantes, no solamente Encarnación, Carmen del Paraná y la propia Cambureta, son ciudades emblemáticas que han sido impactadas por el proyecto y en este caso en forma muy positiva por las obras que se llevan adelante. Nuestro problema creo que más que nada aún subsiste el problema de la comunicación, especialmente del tránsito fronterizo, de la conectividad que aún nos falta mucho más para que seamos una sola ciudad prácticamente, una sola región. Por sobre todo la cosa más allá, ya se está, nosotros tenemos un potencial turístico muy importante que también debemos explotar todos juntos. Yo siempre sostuve de que especialmente Encarnación y Posada tienen su destino común, es muy ligado, el crecimiento de Posadas no puede hacerse sin Encarnación como de Encarnación sin Posadas y nosotros somos una misma raza, prácticamente una misma nación que tenemos que construir y crecer juntos. Prácticamente somos una misma nación, decía Juan Esmalco, y no puedo evitar el pensamiento que me lleva hacia 1971 cuando Juan Perón, frente a la CGT, un 8 de diciembre, le dijo a los trabajadores argentinos que teníamos que empezar a construir grandes emprendimientos hidroeléctricos porque tenemos mucha agua y necesitamos mucha energía para crecer, para generar trabajo. Bueno, después de la pausa vamos a continuar con este tema que proyecta a la Argentina y que soluciona uno de los problemas importantes que hemos tenido en el último tiempo, que es el energético. Volvemos enseguida.